Empieza, mano derecha, la mano derecha contra el hielo. Sigue, sigue, prueba. Pasa a la izquierda. No. Venga, lo voy a decir. Es que con la derecha no se ha ido fatal. Al contra de tres. Sí, sí. ¿Qué mano es la que tenías más, la derecha o la izquierda? La izquierda. Ha visto, eh. Hay que cortarte ahí en algún brazo. No, no. Sí, sí. No, 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 no. Hace un brazo. joder no te preocupes no te preocupes no te preocupes o los nervios Y si veo que lo vas haciendo bien te doy las mazas. Si hombre, con las mazas ya es más chungo. Vale, ya está. ¿Quieres hacer algo diferente o algo que hayas hecho? Si, que no. Vale. ¿Algo más? Hombre, si me ha dejo repetir la derecha, mejor. A la derecha. Que... Sin problema. Sin problema. Es la primera vez que me... Relájate. Tienes que ir con la izquierda. Para el momento, ponte un poco más para acá. Ahí. Y... Si, no, es porque te pegaba a la parís porque te daba menos chido. Venga, vamos a ver. Álvaro, la lanzas tarde con la derecha. Ya está, déjalo. Y... Y... Y...